Hemos hecho un experimento, se habla mucho en España de Diego Costa, hemos dicho vamos a Brasil para saber si la gente en Brasil está hablando de Diego Costa, y si le conocen. Marcelo Bexler es nuestro compañero de Globo, de Radio Globo, Brasil. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola Josep, ¿cómo están todos? Buenas noches amigos. Buenas noches. Aquí hablamos mucho de Diego Costa, ¿allí en Brasil también tanto o no? No tanto, Josep. Yo creo que es un jugador mucho más conocido en España que en Brasil. Las personas en las calles no saben quién es Diego Costa, quién es este delantero que ahora mismo hay tanta discusión por cuál selección debe jugar. Y yo creo que en Brasil también una cosa que se pasa es la siguiente, Diego Costa ahora vive un gran momento en España, pero es un jugador que tiene más o menos las mismas calidades de los delanteros actuales de la selección brasileña. Hay Fred, que es un delantero que tiene un nivel más alto, que ahora mismo está lesionado, pero es el 9 de la selección. Y los suplentes, los jugadores alternativos, Alexandre Pato no volvió bien de Milan. Yo, que jugué en Master City, está en Atlético Mineiro, fue campeón de América. También es un jugador mediano, nota 6, así como la prensa que acompaña en el fútbol español, considera que sea Diego Costa una gran fase, un gran momento, pero un jugador que no tiene una diferenciación técnica que lo haga diferente de los otros que hay en Brasil. Entonces, lo que puede pasar es, si juega Brasil España, España gana de Brasil con gol de Diego Costa, va a haber una presión muy grande por la Comisión Técnica de Brasil, por los directivos de CBF, porque este brasileño está jugando por España y no para nosotros. Pero si España no gana, si no pasa nada con Diego, no hace falta también al pueblo brasileño. Bueno, decía Marcelo, no hay casi nadie que conozca a Diego Costa en las calles de Brasil. Ya más le decían. Es difícil encontrar aquí algún aficionado por fútbol, alguien que mire el fútbol no solo de Brasil, pero también fuera de Brasil, que conozca a Diego Costa. Si pregunta, es un jugador de Atlético de Madrid que jugaba con Falcán García. Falcán yo conozco, pero Diego Costa no. Diego Costa no, pero ya jugó por la selección brasileña hace dos, tres meses. No me recuerdo. Esto es, si pregunta para 10 personas en la calle, uno o dos van a conocer a Diego Costa. Vale, pues le parece que hemos hecho la prueba. En Brasil nos ha preguntado, así aleatoriamente en la calle, si conocían a Diego Costa. Atención a la reacción de la gente en Brasil. ¿Conoce a Diego Costa, del Atlético de Madrid? No lo conozco. ¿Nunca lo vio jugar? ¿No le hace falta a la selección brasileña? Creo que no. ¿Sabe quién es Diego Costa? ¿Quién es? No lo conozco. Un delantero brasileño, del Atlético de Madrid. ¿Nunca lo escuchó? Nunca lo escuché. La primera vez que oí hablar de él fue en la prensa. Uno que se nacionalizó español. Que la Federación Española quiere que juegue con la selección. Que ahora la selección brasileña se interesó. Pero nunca lo vi jugando aquí en Brasil. Aquí en Brasil nunca lo vi jugar. Vi partidos ahora en España. Pero nunca lo vi jugar en Brasil. Está haciendo muchos goles en el Atlético de Madrid. Buen jugador. ¿Cree que le vendría bien a la selección brasileña? Si le dan su oportunidad, yo creo que sí. Yo lo vi jugando en el Atlético de Madrid. Pero en Brasil nunca lo vi. ¿Crees que jugaría en la selección brasileña? Seguro. Está jugando en España. Y para Brasil sería un buen jugador. Bueno. Algunos sí le conocen. Marcelo, más de lo que yo pensaba. Algunos sí. Dos o tres. Pero sí. Algunos sí. Pero le conocen más por el revuelo de la selección española que por su propio juego. El tema es que Brasil... Hay que también poner esto en contexto. Brasil exporta a muchísimos delanteros y futbolistas para todos.